Desde las fusiones en el sector bancario, las reestructuraciones y los ERE que conllevaron los trabajadores han ido sufriendo un deterioro de sus condiciones de trabajo. Esto es algo que llevan años denunciando los sindicatos, como nos confirma el secretario general del sector Servicios de Comisiones Obreras, José María Martínez. Sí, lo venimos notando desde hace mucho tiempo y además lo venimos denunciando. Hicimos una campaña en dos fases, llamar a las plantillas bancarias plantillas imprescindibles. Fueron imprescindibles en la pandemia para mantener la atención y las oficinas abiertas y demás. Y somos imprescindibles también en la recuperación de la situación económica. Pero como vivimos un proceso que todavía se deriva de la reestructuración y de la bajada de plantillas, lo que ha aumentado es la presión sobre el trabajo, porque hay muy poca gente para hacer todo el trabajo. Y eso es algo que, si bien antes tenía algún tipo de contexto por los tipos de interés negativos, por los problemas derivados de las crisis bancarias o la propia digitalización, lo que vemos ahora es que, ante la necesidad de recuperar la economía, el crédito, y la obra de los márgenes derivados de los tipos de interés es el momento de invertir en plantilla y, por lo tanto, que haya más personas trabajando para que puedan atender a más personas, a más clientes. Comisiones Obreras ha recogido en diferentes informes que, tras 15 años de ajustes, cambios y crisis de las plantillas, siguen demostrando ser imprescindibles, como nos decía, pero que con la drástica reducción de puestos de trabajo no se puede dar igual calidad de servicio. Fíjate que, de 2008 a 2021, la reestructuración del sector financiero ha habido un ajuste neto de 115.000 empleos y una reducción de 23.673 oficinas, principalmente nucleos rurales, también en barrios de las ciudades. Ojo, ¿eh? O sea que en 2008 atendía la persona empleada a cerca de 300 habitantes y en 2021 es un modelo de negocio y social que consideran laboralmente insostenible, ¿no? Claro, y además cada empleado tiene que atender a más gente. Hemos hablado del tema desde el punto de vista de los usuarios, de los clientes, pero no de los trabajadores, que tienen que adaptarse a estos cambios que provocan las fusiones, los eres, la digitalización, el cambio de negocio, no solamente eso, el capitalismo puro y duro, que los ayuda, como decíamos, a convertirse en vendedores más que... Y sufrirlos, porque sí, son ellos quienes en primera línea tienen que atender esas quejas y adaptarse también a los cambios que muchas veces pasan por colocar a clientes productos que poco tienen que ver con servicios financieros, que en teoría es lo que tendrían que hacer. Lo de recibir presiones para vender productos a los clientes no es algo nuevo, como nos recuerda el responsable de servicios de comisiones obreras. Es en gran medida lo que llevó a algunos de los desastres bancarios, es decir, comercializar productos impropios. Entonces, ese riesgo siempre existe. Gracias. Gracias. Gracias.